Culo, culo, soy la número uno Óyelo, aquí me ponía de muerte Con mi todillo de mente La conferencia, culo, culo Soy la número uno Soy la guerrera, soy la guerrera Quiero que me canto la escena No se me quiera, va a robar La cosa que la queda Quiero que me quema, ni mi problema Si quieres que ven y me anota Tú te vas a ganar la boda En la gana, aquí me ponía Se supone que te ataca Que sonando mi cilina Y en la mía, aquí te odiemos mi poder No te disculpes, no te perdono nada Si quieres mi posición Bájala con la luna, mide tu palabra Y mi último deseo Porque en mi dedico De todos que no verán más en mañana Pues no existe una champi, una minera Aquí me ponía de muerte Muerte, con mi todillo de mente La conferencia, culo, culo Soy la número uno Óyelo, aquí me ponía de muerte Con mi todillo de mente La conferencia, culo, culo Soy la número uno Ya no le llegó el teléfono Para tirar Y ya no le llegó el teléfono Y ya no le llegó el teléfono